Bueno, mi estimada Karin Gilman, estimados auditores y auditoras, ocho de la mañana con nueve minutos, toda la esperanza de la humanidad está puesta en la vacuna que nos permita defendernos contra el coronavirus. Todo el mundo dice que mientras eso no ocurra, no queda otra que seguir con las medidas de autocuidado, lavado frecuente de manos, uso de la mascarilla, a pesar que hay algunos que dicen que esto no sería necesario, pero en la duda mejor usarla, el distanciamiento físico y todo eso, y probablemente esto nunca dejará de ser necesario, formará parte de nuestra forma de vida, de nuestra de nuestra propia costumbre, pero todas las fichas de la humanidad están puestas en la vacuna contra el coronavirus. Y este es el tema que queremos tratar en los próximos minutos, para eso estamos en comunicación vía Skype con Egon Casanova, médico intensivista y hematólogo, investigador del departamento de fisiopatología de la facultad de ciencias biológicas de la universidad de Concepción. Doctor Casanova, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre. Eh, muy buenos días, eh, gracias por Hola Egon, buenos días. Eh, por 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 esta, muy buenos días, por esta comunicación. Quería hacer una una aclaración. A ver. Mi especialidad no es medicina intensivista, mi especialidad es medicina interna y hematología. Ah, ya, perfecto, medicina interna, lo corregimos al tiro. Cari. Sí, Egon, bueno, eh, esta semana se anunció que la Universidad Católica, eh, comenzará a reclutar voluntarios para aprobar la vacuna contra el COVID diecinueve. Eh, ¿cómo va a ser este proceso? ¿En qué consiste? ¿Qué efectos puede tener? ¿Y qué y de cómo va a servir el poder empezar ya a hacer las pruebas en en personas? Mire, la verdad, lo que eh, yo no estoy al tanto eh de mecanismo de investigación que tiene la Universidad Católica. Yo estoy acá más bien acotado a la parte digamos asistencial que uno puede hacer y eh a la a la parte de docente. Entonces eso es lo que yo le podría responder porque de en cuanto cuál es el mecanismo y todo habría que dirigirse directamente a las personas que están a cargo de y yo no no tengo ningún contacto con ellos en este momento. Sí, pero en general de qué consiste eh cómo se aplican las vacunas, cómo se va probando, qué efectos puede tener, qué pasa si aparece algún alguna reacción en algún paciente. Perfecto, bueno, lo lo primero que hay que considerar es que eh lo que se está en este momento va a aparecer en la vacuna de tercera generación que se refiere al uso de eh material genético, mejor dicho, ya sea de DNA, ácido oxirrionucleico RNA de tipo mensajero. Eh la vacuna que eh se va a aprobar tengo entendido aquí en Chile es de tipo DNA que es distinta a la RNA mensajero que es la que se está haciendo y ya bastante avanzada y probablemente a fines de octubre ahora este mes o principio de noviembre va a estar disponible eh la vacuna de moderna de Estados Unidos. Esa vacuna eh para mi gusto se ofrece para mi gusto mayores eh garantías digamos de menor posibilidad de que exista algún efecto lateral que pudiera ser más eh más o menos importante en algún paciente. Eh y en qué consiste esto a grosso modo en que se inyecta o sea ministra mejor dicho a través de en una por decirlo lo más simple en una gotita de grasa dentro de la gotita de grasa va a secciones del spike o sea de la punta del 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 de la parte del virus no va al virus a una parte que y esa esa secuencia genética que sea determinado sea fabricado en el laboratorio. O sea en el laboratorio se hace la secuencia de la proteína que tiene el virus y eso se va en esa gotita de grasa y esa gotita de grasa la van a captar las células y dentro de las células van a producir la 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 proteína del virus la proteína digamos que se une al al receptor correspondiente y entonces el organismo como es una proteína extraña va a reaccionar con una reacción de tipo inmune con anticuerpo y de tipo celular y de esa manera se va a crear la eh la respuesta inmune contra el virus esa es la del RNA mensajero eh que se hace en el citoplasma de la célula en cambio la del DNA que utiliza como vector el anterior el vector era una gotita de digamos lo de aceite no siento de grasa que quieran llamarlo y eh en lo otro se está usando o como vector para derribar esto al interior de la célula a un adenovirus que es un virus de chimpancé pero este adenovirus eh es un virus DNA o sea de exoxirriunucleco se le saca le extraen todo el contenido viral del interior del virus y se coloca el DNA que que lleva codificado lo lleva codificado la proteína que se quiere contra la que se quiere producir inmunidad la lleva pero como DNA y esto que significa que este este virus va a infectar las células va a introducir ese DNA ese DNA va a llegar al núcleo y entonces a través del núcleo de la célula va a hacerse la producción de eh la proteína en cuestión eh es un proceso un poquito más eh digamos un poquito más complejo en el sentido porque tiene que llegar al núcleo y eso eh puede traer alguna consecuencia podría eventualmente traer alguna consecuencia eh de producir alguna alteración en el gen en los genes en el DNA de la célula no sé si si bueno es bien es bien es complejo el sistema para entenderlo para uno que no 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 entiende mucho del asunto tengo una pregunta desde desde el sentido común no sé si será posible responderla en en un par de minutos doctor Casanova ¿Por qué demora tanto la creación de una vacuna? Uno presume eh que están todos los los cerebros más desarrollados del mundo eh volcados en la producción de esta vacuna para liberarnos de de esta pandemia tan terrible y sin embargo hay diferencias de de plazo de tiempo eh distintos caminos para regular el mismo objetivo como el que estaba describiendo usted también con tanto detalle pero para una persona que no entiende mucho como uno ¿Por qué demora tanto la producción de una vacuna que sea inocua y que además eh consiga el 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 efecto deseado que es generar anticuerpo según entiendo? Sí bueno eh voy a explicar esto de la tercera esta es una la vacuna que se está haciendo ahora con rapidez digamos es de tercera generación lo que pasa que la vacuna de primera generación por ejemplo era cuando se sacan organismos vivos microorganismos ya sea bacterias virus u otro tipo ¿No cierto? Pero vivos pero atenuados o sea la bacteria o el virus cualquiera de los dos germes o elementos que producen algún proceso maligno o perdón algún proceso infeccioso disculpa eh este este se atenúa en su patogenicidad digamos se le quita la capacidad de provocar la enfermedad ¿Ya? Y ese se inyecta por ejemplo el vacilo de la tuberculosis eh y y otras vacunas que eh del sarampión también que son son vivos pero atenuados entonces en el fondo producen una pequeña enfermedad por decirlo y de eso crean la inmunidad. Sí claro. En segundo lugar otro tipo de vacunas en la segunda generación que se usan pedacitos por decirlo así secciones o trozos del germen y ese pedacito trozos del germen se inyectan y se produce la inmunidad. Ajá. Y la tercera generación es esta que es la más rápida que es la que sintetiza se fabrica en el laboratorio lo que uno quiere y entonces te da era mucho más eh mucho más rápido porque las otras vacunas para tomar una agente infeccioso hay que atenuarlo eso significa una serie de pasos de laboratorio que toman meses enseguida aislar eso enseguida hacerlo crecer en cantidad suficiente en volumen para poder repartirlo a distintas poblaciones y enseguida hay que probarlo empezar a probarlo y todo eso toma varios años en cambio esta otra como se fabrica directamente lo que uno quiere eh en muy poco tiempo es muy rápida esta que por ejemplo el RNA mensajero o el o del DNA que se está haciendo que se están que se están probando porque se fabrica directamente en el laboratorio en cambio lo otro hay que aislar hay que purificar eh es decir es un proceso muchísimo más largo el el los anteriores por eso se habla de tercera generación que es más directa va directo a lo que se quiere o sea no sé si es claro la la respuesta sí me parece súper claro lo que pasa es que lo lo que usted nos dice es que lo que uno encuentra lento es en realidad rápido en rápido claro claro ¿Quiénes deberían ser lo lo para para esta vacuna la la prioridad los pacientes prioritarios quizás porque se dice que pueden ser eh funcionarios de de los hospitales eh y también qué pasa con las personas que han sido que están enfermas o que han tenido el virus también pueden ser eh candidatos para la prueba de esta vacuna mire y otra pregunta doctor que se la vamos a dejar al tiro planteada de una de nuestras eh auditoras que es la fan destacada número uno María Soledad Vergara Veloso ella dice qué opinión tiene el doctor Casanova respecto al aviso de la OMS con la posible llegada de nuevos virus que se transmitiría de animales a personas esta fue una advertencia hecha por el presidente de la Organización Mundial de la Salud ahí le dejamos dos preguntitas planteadas. Bueno no la primera perdón a mí se me fue un poco la la primera. ¿Cuál es la la pregunta tuya? La quienes deben ser eh los pacientes. Ah. Debería ser prioridad para ser vacunado. Claro. Obviamente que como hay que producir una gran cantidad millones de vacunas para rápidamente inmunizar lo primero es inmunizar obviamente el ideal es es el personal de salud que es el que está a cargo de de tratar estos pacientes. La primera línea que le llaman. La primera línea. En segundo lugar están los pacientes con el mayor riesgo que son pacientes con enfermedades ya sea obesidad, diabetes, hipertensión o cualquier otra patología o inmunodepresión o pacientes con cáncer, tratamiento, con terapias anticancerígenas y en tercer lugar están también en la prioridad los los adultos mayores y de ahí vendría todo el resto porque son las personas que están con mayor riesgo y enseguida viene el resto que ya tiene mucho menor digamos posibilidad de desarrollar una enfermedad grave o severa o crítica. Hay que recordar que por lo menos el ochenta y un por ciento de los pacientes hace una enfermedad bastante leve. La mitad más o menos asintomática y otra con una bronquite y el resto se sana. O sea y si uno busca todo más o menos perdón el noventa y cuatro por ciento aproximadamente o noventa y seis por ciento de los pacientes se cura. O sea se sana la enfermedad. Hay un cinco por ciento que hace la enfermedad crítica y de ese cinco por ciento el alrededor del cuarenta por ciento puede fallecer o fallece el cuarenta por ciento de ese cinco por ciento que está en la UCI y todo. Sí. Entonces la enfermedad en sí digamos no es si uno piensa así de ese punto de vista no es tan letal. Y que por eso que hay que irse a la a con la vacuna a las personas que van a ser una enfermedad severa o crítica. Ah, ok. Que son más o menos el veinte por ciento de la población. ¿Se fija? Entonces ahí lo tiene que llevar. La otra pregunta, no sé si, perdón. Sí, perfecto. Y Peque, la la otra pregunta dice relación con la el aviso de la OMS. Ah. Que habla de la posible llegada de virus que se transmitiría de animales a personas. Y también Hassan Mendoza nos dice si es que la vacuna basada en la modificación genética podría eventualmente traer problemas genéticos en los humanos. Esa sería la prevención, doctor. Claro, bueno, la la en cuanto a la primera es evidente que hay pasaje de de elementos infecciosos. Eso viene desde siempre, digamos, de que está la especie humana doscientos mil años atrás apareció la comunicación de distintos tipos de enfermedades que transmiten los animales, ya sea no solo virales, sino que bacterianas, los animales domésticos, en fin, ya sea parasitaria, bacteriana o viral. Y de hecho, este virus, el coronavirus, el noventa y ocho por ciento de su genoma, o sea, del noventa y ocho por ciento de todo, de todo la material genético que caracteriza al coronavirus que nos está afectando en este momento, es parecido que tiene, que se encontró el noventa y ocho por ciento, casi todo, al, al, como se llama esto, el paten inglés, es al murciélago, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Al murciélago. Y también a un tipo de puerco spin, se encontró el noventa y ocho por ciento igual, lo cual sugiere altamente que una, un pasaje desde el animal hacia el hombre. Y ya todos sabemos de que lo que se vio es de que es desde los, desde los murciélagos, aparentemente, habría pasado acá. Entonces, hay una relación directa, así que, de hecho, siempre, no es nada nuevo lo que está diciendo el señor Mondial de Rosario, siempre vamos a estar expuestos a infecciones que podemos contraerla desde los animales. Una mordida de un perro, la rabia, por ejemplo. Sí. Un ejemplo. Y muchas otras. Y respecto de lo del ADN, doctor, como para terminar, salvo que tenga otra pregunta. Ah, ya, para terminar, bueno, lo que diría yo que el, 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 la, uno de los riesgos que tiene la vacuna del ADN es de que puede alterar el genoma de la persona del huésped. Y alterar, ¿a qué significa? Puede ocasionar mutaciones, puede ocasionar pérdida de material genético, otras locaciones, depende, puede ocasionar alteraciones del gen de la persona que recibe. Estamos hablando en esto teóricamente porque estas vacunas, entre paréntesis, tanto el DNA como el RNA, son de tecnología reciente. Esto es de estos últimos años con el avance tecnológico de manipulación de higiene. En los laboratorios es posible hacer esto. Entonces no hay una gran experiencia como hay con el resto de las vacunas de primera y segunda generación. Entonces, es, pero ese DNA puede alterar el DNA de la persona que lo está recibiendo y potencialmente podría eventualmente producir algún problema. En cambio, la del RNA mensajero, que es lo que digo yo, no es, yo no es que esté haciendo propaganda, estoy haciendo solo el análisis desde el punto de vista científico, lo mejor para el paciente. Usted tiene su postura. Claro, es decir, a mí me parece que es mucho más segura porque no entra al núcleo, se hace solamente en el citoplasma. Oiga, doctor, perfectamente, fíjese que incluso hasta yo logré entender, así que súper clara su explicación, doctor, pero fíjese que yo creo que de la pregunta de Karin Hillman hay una, digamos, una sensación de alivio, porque la gente cree, entre los cuales yo mismo, que la eventual vacunación contra el coronavirus iba a ser universal. Y uno lo cree porque es lo que se ha dado a entender, probablemente por personas que no tienen la especialidad suya. Y uno concluye que la vacunación sería más bien dirigida a los grupos de riesgo, los que usted describió muy bien y que se han conocido. Estamos hablando de las personas, adultos mayores, ¿cierto? Y otros que tengan enfermedades preexistentes. Es decir, no habría que vacunar a todo el mundo, no, no sería universal. Tal como ocurre con la vacuna de todos los años contra la influencia que tiene dos grupos, los niños, ¿cierto? Y los adultos mayores. ¿Estoy en lo correcto, doctor? No, es decir, no, la vacuna, en general, la vacuna es para todas las, es decir, uno, desde el punto de vista de medicina, uno, la vacuna es para usarla en todas las personas. Entre más se vacune mejor. O sea, en el caso, claro, entre la influencia, por ejemplo, la influencia, obvio que se le puede dar, se le va a dar prioridad a lo mismo que en esta vacuna a las personas de mayor riesgo, pero eso no quiere decir que no van a recibir el resto. El ideal es que se vacunara la mayor cantidad posible, es decir, que es posible toda la población, porque de esa manera bloquea el desarrollo de la enfermedad y se genera más sano. Sí, pero, doctor, pero, por ejemplo, el objetivo de 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 vacunación de la salud primaria respecto de la influencia, por ejemplo, está vinculado con los grupos que le señalaba yo, es decir, se se fija un objetivo dentro de de cierto grupo, alcanzado eso, estamos en peque, no, digamos, el objetivo del estado no es vacunar a todo el mundo, sino que concentrarse en los grupos de mayor riesgo, que sería el mismo caso acá. Claro, sí, no, sí, está bien, depende de los recursos, la cantidad de dinero, la cantidad de vacunas, pero en general, ¿no? Hasta donde yo he entendido lo que propone, propone uno desde el punto de vista de la medicina y médico, es que se vacune la mayor cantidad de gente posible, de personas, porque de esa manera tú bloqueas el desarrollo de la enfermedad y se genera al final, entre comillas, como se llama esto, de la inmunidad de ganado, no, no es de ganado, de cuánto? De rebaño. De rebaño. De rebaño, de rebaño, de ganado, de rebaño, claro, de exacto, de de rebaño, porque mientras más gente esté inmunizada, la infección prácticamente no se va, se va a detener, solamente va a dar en algunos susceptibles, que no se hayan vacunado por alguna otra enfermedad, entonces, yo creo, si esta es opinión personal, o sea, uno hace, o en general se hace esto para que el mayor número de personas lo reciba de tal manera de crear un ambiente de salud de las personas que estén sanas, ese es el objetivo. Ahora, si hay problemas económicos, otras cosas, bueno, eso ya escapa un poco al al deseo, digamos, que uno tiene. Oye, le agradecemos mucho, doctor Egon Casanova, medicina interna y hematología, investigador del departamento de fisiopatología de la Facultad de Ciencias Biológicas. Gracias por su tiempo, doctor Casanova, por la paciencia en las explicaciones. Sí, por el contacto también tan temprano, los dos están a veces disponibles. ¿Cierto? De la Universidad de Concepción faltó. Sí. Está bueno eso que tenga la camiseta puesta de la UDEC, efectivamente. Todo lo que dije, más Universidad de Concepción. Exactamente. Bien, muchas gracias de todas maneras y siempre uno está dispuesto a ayudar en lo que pueda, si ese es el objetivo de uno. Muchas gracias por la invitación. Que tenga muy buen día. Buen día, doctor. Buen día.